Cristian Quesada es un emprendedor que se dedicaba a pintar cuadros, murales e imágenes corporativas, pero la necesidad artística de crear hizo que fundase su propia empresa de personalización de prendas de vestir. Lo hizo bajo el título de Soul Creator. Soul Creator nació bajo el eslogan de un concepto de moda diferente donde el estilo y la autenticidad comienzan por los pies, pero la ambición y las ganas de Cristian de seguir creando han hecho que este lema cambie, pues ya no solo personaliza zapatillas. Llevo el proyecto hasta las zapatillas, fue la primera superficie movible de arte que utilicé y poco a poco he ido evolucionando y ahora me dedico también a hacer prendas vaqueras y gorras. No me gusta encasillarme y me gusta a todo el mundo poder personalizarle aquello que le gusta y llevarle al alma con mis creaciones. Ayudas de instituciones las estoy teniendo ahora, después de llevar un año con el proyecto y estar ya rodando. Es el Instituto Europeo para el Emprendimiento, que es el lugar donde estamos ahora y la verdad es que me está dando muchas salidas, mucha ayuda. Con ellos he viajado a Londres a vender al mercado de Camden Town y la verdad es que ahora me están ayudando bastante a difundir mi proyecto y a tener más visibilidad. Poner a caminar sus creaciones por la pasarela y crear su propia línea de calzado son algunas de las metas de este artista valenciano.